oigan después de que nos ahora si que probamos ya la cerveza la verdad si, si esta muy pro ahora vamos al lado bonito, o sea al en donde se hace el maridaje para que pues amarre totalmente este sabor, esta con nosotros la ausente Estefanía Albarrán como estas? hola amigues muy buen dia cuanto tiempo, ya te voy a dar calendario no te voy a intrigar voy a empezar a transmitir ya yo creo que desde los restaurantes bares y demás deberíamos hacer transmisiones imagínate cuanto nos tardaríamos nosotros por estar ahí, no, no inventes pero tenemos un éxito rotundo o sea somos muy divertidos juntos siempre ay mira que bueno que su mamá la manda porque yo necesitaba ese comentario ya ves pues nada que si ya te toca calendario yo creo que ya tiene como un mes y medio si fácil, o sea pero es que he estado en 20 mil eventos y bueno ustedes saben que este programa es en mi se va de volada esta cuestión o sea ya estamos en abril ya casi es día de las madres el próximo mes entonces ya estamos a nada ya todo mundo está pensando en las vacaciones en ir a adorarse a cualquier playa afortunadamente antes de que la ausencia de promoción turística por parte del gobierno actual este híjole que lo está pegando fortísimo a él nomás no sé yo soy mexicano y también aquí vivo no es por intrigar pero bueno hay que ir a adorar al Jaimico de todas formas ustedes que votaron por él pero bueno ustedes ya saben que no atacamos a este punto ah no verdad porque luego tenemos dos amigas ahí que además ellas son muy pro en ese en esa área de de la política bien continuemos estamos en la hora de comer rico ¿verdad? sí el buen diente pues bueno les cuento ay yo que me he evado de que sí he estado como gira turística pero bueno todo lo hacemos por ustedes amigues para contarles los mejores sitios y donde hay que comer y que comer delicioso comer delicioso porque somos el buen diente pues bueno les cuento me fui a Moral de los Poblanos ya sabes que es una de mis la verdad parte favorito este pero ahorita está el festival de Cuaresma justamente con Iván Mucharras que bueno qué cosa se hizo así el match con la Chef Liz Galicia que híjole qué cosa tan bella y sensual a ver vamos bien te empiezo a comentar por favor pues mira empezamos con tiraditos de atún luego con este por ejemplo con sake qué rico uy este tenía escamoles este era un sopecito de escamoles ah no espérate a ver se me va a hacer a ver un dos tres conecta tierra tierra llamando a Estefania un dos tres pues bueno parte del festival de Cuaresma creo que están están haciendo una cosa muy muy padre resaltando como siempre la comida mexicana Iván Mucharras que bueno se ha dado todo un tour por el mundo pero es un chef buenísimo esta tostadita de escamoles qué cosa tan gloriosa en aroma en maíz azul o sea está súper rica y aparte conocimos estos vinos también que vinieron los de vino shimol y otros entonces regularmente también aquí siempre se hace un muy buen maridaje junto con este con la guía perdón del sommelier Jonathan Robles sí aquí empezamos con una botanita que era una probadita de un cóctel de camarón y pues bueno lo que te decía la tostadita yo es tostadita pero de escamoles sí de escamoles yo fui la persona más feliz del mundo y luego más adelante no sé si podamos ver también había una un guasontle no sabes lo hicieron qué chistoso porque hay mucha gente que no les gusta el guasontle ¿cómo crees? pues estéticamente no es así como maravilloso o sea pero sí hay tiene como que su ciencia para comerse sí pero si lo elaboran bien o sea que no te estés así como que con todas las 20 mil ramitas sí, exacto sí les quedan muy bien y la verdad es que ellos lo hicieron glorioso aquí ¿te acuerdas que estamos hablando siempre tú y yo tenemos un tema con el pulpo? ah ayer con mi pulpo por cierto ¿te ubicó en dónde? ¿te gustó? este usanería en Polanco ok que ya obviamente ahora que tenga las fotos porque antes de saber que en ese momento mi bonito celular falló entonces ya que tenga las fotos de inmediato platicamos para que se les antoje porque la verdad está muy bueno yo ya soy mega fan digo ya me gustaba pero ahora me gusta más la comida grega sí es delicioso delicioso sí ya ya decidí que pues nos vamos hay además oye un paseito por el mar egeo o sea míralo nada perdido no no sabes somos material de exportación déjame te cuento pero vamos bueno miren así te llegaba el pulpito ajá entonces súper lindo súper bien logrado y súper rico entonces ya te hacías tu tu taquito con tu tortillita recién hecha a mano muy buena correa que ya habíamos hablado justamente sobre esto de las tortillas sí y te hacías tu sensual taquito taquito de amor de hecho no sé taquito de amor sí en mis historias me acuerdo que subía así de tengo un taquito de amor entonces soy la persona mejor que el mal amor te haga taquito ¿no? está mejor sí pues ay ay sola ok con mis soles bueno pero en algún momento llega no te preocupes esto ya es este estoy manejando información fuera de contexto como siempre no somos amigas lo sentimos ya nos exhibiste como dice no yo nunca he dicho que mis amigas están solas están en promoción permanente que es diferente promoción sí eso me gustó traen el amor distraído ¿no? sí está muy difícil ahora ¿no? como que este rollo de sí o sea sí lo puedo decir o sea esta cuestión de las redes ha facilitado que así como llega la gente así de rápido se va yo he visto muchísima gente que dicen así apenas vi un post de un amigo que dice voy a ir a una boda de la tercer persona que se casa y se conocieron en Tinder yo la verdad nunca he descargado ninguna de estas aplicaciones una amiga Rebeca me estaba contando pues para hacer el scouting no más o sea como para estudiosos pero se me hace como que no sé a mí me gusta la parte orgánica de que lo conoces se ven pero es que tú lees tú todavía vas a la biblioteca sacas los libros sacas este los títulos de poesía por ahí sacas algunos extractos o sea ya sé mucho que nadie o sea que nadie lo hace digo fuera los que se dedican a escribir tal como tal los poetas pero la mayoría de la gente no pues no sé sería muy padre honestamente retomar esta relación con las letras y sobre todo con la con el arte de epistolar ay que bonito no es lo mismo que te manden un whats que onda así de que pex o sea y tú así una carta de puño y letra ya sé mi lado romántico de closet pero creo que revela más lo que viene en tu alma que cualquier otra cosa como dices un insulso de entrada revela que hay un que hay un por qué estar con esa persona digo porque los whats corresponden a una cuestión de momento y es inmediatez que si te puede funcionar digo hay que fomentar la feromona digo si hay que estar así con la endorfina muy monos pero no necesariamente siempre estás en la montaña rusa entonces hay que estar muy lindo ya vieron nos ha pasado ya somos doctor con la clínica de almas ay el viernes la chela todo bueno ya ven en fin no 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 yo no dije que las chelas que tú traes encima yo estaba diciendo la que acabo de probar muy buena por cierto ya saben este era que Orizaba y donde no bueno no 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 Orizaba bueno ahorita usted sabe el igual ahorita ahorita la buscamos nosotros supuestamente nosotros estábamos aquí para eso yo la probé de hecho en un ratito les voy a enseñar las imágenes justamente ah bueno entonces ahí ahí sobre esta cerda estábamos volvamos después de nuestra soledad después de mural de los poblanos también me fui sola con mi soledad aquí está qué boba soy bueno después también la inauguración de la tercera ronda que está en Polanco y pues bueno este lugar juega como también de entre comida mexicana encontramos con muchísimas cositas la tercera ronda perdón aquí no estamos aquí en duelo de vida con la producción con la producción con la producción Chris Campos este y pues bueno la tercera ronda ahí está en Polanco pero este creo que es un tiene como ondita el sitio porque si puedes llegar así a llevar a los extranjeros porque si pasan desde su horita de mariachi si chete chete no sé como banda este comida mexicana nunca tú no eres fan de banda no soy tan fan y aparte no bailo o sea tengo la misma psicomotricidad que un par de albóndigas o sea pero bailar es básico agarra ritmo sabes mejor solo bailo disco o sea te juro que yo soy ah pero sola tú ya entendí todo ya entendí necesitas aprender esas donde agarra ay yo toco a mi mamá también así pues sí o sea por favor aprende para que vayan haciendo la prueba y si se acomodan o no se acomodan de cartón de cerveza si he visto pero me cuesta trabajo como bueno pues así va soltando pues bueno justamente agarra ritmo en la tercera ronda este tiene esta onda de que si quieres que oye que mi cancioncita de banda que mi mariachi que no sé qué y creo que está más amigable porque digo todos amamos Garibaldi pero también a veces es peligrosito y todo sí pero que ayer me lo pasé ahí no pero estaba haciendo un ahí un un scouting lo hacía por ustedes una locación ya sé pero bueno este entonces tiene muchísima onda en la tercera ronda conózcalo está en Mazarik ya tiene uno en satélite de Santa Fe Puebla me parece entonces visítela ok perfecto sigamos aparte también me fui a lo de National Geographic en Metepec ¿de qué? ¿por qué? cuéntame ya ves me decidí que es buena idea ir y conocer y tiene onda porque de hecho en mis historias yo dije yo no tengo criaturas tú sabes perfecto que uno no tiene bendiciones pero me pareció una muy buena opción muy buena opción de este lugar de National Geographic porque es como un parque interactivo como tipo el papalote ya sabes de juega toca y aprende y justamente estaba platicando hace rato con producción que me decía que es como de los juegos de hambre yo nunca he visto esta película pero debes si lo siento amigues este pero es interactivo la primera no la primera y la segunda pues la primera es la buena la segunda ya va degenerando tengo que verla y pues bueno este lugar ¿cuántos hay? tres bueno es que yo la vi todo pero si ya el alemán me afecta me correte el alemán si está como la tarjeta de bienestar que también anda persiguiendo la tarjeta de bienestar que no sabes que es esa la tarjeta de bienestar es la que los dan a los de los sesentas tu presidente cabeza de algodón nuestra cabecita de algodón dale casi los dos apartados bueno pero bueno Ultimate Explorer de National Geographic está en Metepec la verdad esta plaza centro comercial que se llama Sound Square tiene un montón que no voy para allá yo la verdad no había ido y guau está muy padre para los niños yo siento que por cierto por aquí vi un niño entonces creo que tiene muchísima onda es interactivo la verdad es que yo no sé si ya me estoy haciendo en esa etapa de que soy una rucaila que digo ¿por qué los niños ahora ya no juegan? o sea todos son en videojuegos y esta parte me gusta o sea que el niño está aprendiendo pero también se está divirtiendo o sea de que dicen oye vamos a buscar cosas para armar tu propio dinosaurio y entonces vas y buscas cositas y sale una imagen de tu dinosaurio enorme de que te dicen vamos a bailar con Rodrigo la Cacatúa oye no te pidieron llevar este niños alguna bendición como tú dices no no afortunadamente no no era como el pase directo así sí aunque en mis historias sí dije que pidan prestado a su hijo a su bendición al hijo del vecino ya son adolescentes si está como para para adolescentes no no más para chamaquitos no pero no te creas yo me divertí bueno estoy hablando de gente normal no tú tú no cuentas tú no cuentas bueno pero tú eres así de niños adolescentes ajá soy única soy única en mi especie totalmente pero tiene onda porque también está la parte de robótica por ejemplo de cómo aprendes a manejar un robot está ese el bailar con Rodrigo la Cacatúa está abierto de que toda la semana sí dentro de este centro comercial entonces tiene muchísima onda y también en comida Pablito Salas que se llama igual que el chef de amaranta justamente pero también tiene onda porque a veces dices oye llevo a mi criatura o mi sobrino lo que tú quieras y luego comes cosas horribles o sea ese es un problema de los parques en general terminas comiendo o puras palomitas llenas de grasa o una hamburguesa toda cebosa asquerosa un jocho que bueno que si te lo dejas solito por un instante sale corriendo porque ya ya habitan ahí no sé cuántos seres o sea no 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 sí no mal y además luego refrescos sin gas o sea nada que ver sí no este lugar tiene onda y aparte conoce uno de los niñitos que no inventes está muy cañón o sea lo patrocinan 40 marcas el niño tiene como 10, 13 años se llama Michelle y puf o sea va a ser es youtuber influencer todo da conferencias del niño que dice hice mi empresa a los 9 años y yo pregúntate que estás haciendo mal ay cállate si yo voy me suicido si tú dices eso imagínate yo pero bueno vayan a Ultimate Experiment de National Graphic en Metepec en Town Square amigable decente razonable amigable cuánto este por la comida por una persona por dos o cuánto no digo un ticket más o menos pero acuérdate que yo como un montón ok gente normal eh bueno pon tú tú una criatura 600 algo ah sí con dos personas dije tú una criatura yo pensé que yo criatura no 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 están haciendo a mí una como sea pero las criaturas ellos que culpa tienen ellos que culpa tienen las criaturas no bueno me encanta que aquí siempre dibujamos este pero sí bueno nuestra cultura televisiva estamos cañones y bueno ahora vamos yo no voy a ver a doña Lucha la verdad es que mi gusto culposo es María de todos los ángeles la verdad la amo por eso sigue el rating pero no va a regresar así que no te hagas no se llevan bien con la productora dicen que es muy liosa ah sí ah bueno ya ven ya pasamos de doctora corazón desde su clínica de almas regresamos al buen diente al entrepaseyo de la extinta televisión de echar chisme ya somos ah no todavía existe no 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 hay si no puedes decirme lo que quieras pero no ese sí está muy grave ese sí está muy esa sí es ofensa pues bueno les cuento ahora de Tepoztlán a ver fuiste a tomar energía sí totalmente pero me fue un pop-up por grupo de los danzantes ajá qué cosa tan fabulosa o sea se juntaron nueve chefs increíbles desde bueno se juntó desde Diego niño ay se me fue el nombre este niño que es Fernando Fernando Martínez de restaurante Yuba este también el de Backers este Kenny bueno varios y también obviamente de los danzantes de danzantes de Oaxaca danzantes Ciudad de México eh Sergio Camacho también entonces hicieron unas cosas fabulosas que qué barbaridad y aparte conocimos su huerto orgánico que nos guió Fernando Sorrilla por el huerto entonces ahí con las plantitas vimos y este lugar el huerto es el que les envían todos sus productos a los danzantes mira aquí está Sergio Camacho este y entonces de ahí les envían a Ciudad de México y a danzantes Oaxaca entonces pero vamos mira aquí está Fernando Sorrilla que pues nos dio un tour y todo él es un ex chef bueno se retiró pero ahorita se está dedicando total ese sí menos no se lo pregunten a mí solo que sé que es retirado pero se dedica ya muchísimo con esta onda de la de la agricultura y la promoción y la difusión pero le está echando muchísimo bueno que al final cuenta es una variante ¿no? o sea cuando tú vas conociendo supongo estoy sacando mis teorías que estás como chef y te interesa todo lo que es el proceso todo lo que puede ser orgánico como cuidar o mantener o o hacer sustentable incluso una comunidad o una o un ¿cómo se llama? un ¿por qué se me fue? un rancho una permacultura ah sí en la parte de la permacultura sí efectivamente gracias por traducir sí no te preocupes para eso estamos aquí ya no oye la cerveza está pegadora pero este justamente con la permacultura y en este evento pues estuvo tiene muchísima ondita estuvieron también muchísimos patrocinadores pero la verdad de cosas muy positivas y que dentro de este huerto por ejemplo te platican de que no usar insecticida sino en lugar de una insecticida poner un tipo de planta que pueda alejar a estos bichos o atraer más pájaros o cosas así pero de una manera totalmente natural fíjate que a mí me gustaría muchísima onda obviamente eso lo saben casi todos los que están cultivando pero debe haber una razón no sé si es por cuestión de tiempo o más bien debe ser por una cuestión de costo de que implica más el hacerlo de esta forma como más vamos a decir elemental rudimentaria o o que la misma naturaleza se controle ¿no? a pues llegar con el frit es que yo creo que también es una cuestión de educación ¿no? o sea de educación y el fomento por ejemplo digo nos vamos a poner no bueno ya pasamos a la parte política y todo pero en su momento o sea acuérdate que como en 1985 solo era destinado como un 3% de inversión del pueblo para el campo pero no inventes o sea México es un país súper agricultor bueno y cada vez les bajan más los presupuestos le están bajando te estoy diciendo eso fue en 1985 hace 33 años por ejemplo ahorita no se puede intrigar pero no ha llegado el fomento a la agricultura están los los presupuestos en su ejercicio gracias a que el gobierno todavía no toma acción y no sabe qué hacer con el dinero ¿verdad? bueno ok sigamos pues bueno ya después de que somos todo aquí fresco 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 los amamos amigues y pues bueno yo estoy dándole un beso ¿por qué no? al mezcal de los danzantes que cosa tan gloriosa y fabulosa este pero bueno hay que estar muy pendiente también en lo de las redes por estos pop-up que la verdad piensan abrir su danzante este post-land entonces ajá y pues no me metes va a estar muy bueno entonces no le perdamos este es un ceviche sí qué cosa tan fabulosa el chef Alfredo este y pues bueno esa ensalada tú sabes que yo no soy de vegetales pero esa pasta yo sí me puedo comer toda no tenía nombre la planta que le pongas en frente sí no esta pasta estaba gloriosa o sea no no se la voló durísimo ese chef pero bueno sigamos amigos ah mira ahí soy yo soy yo ah sí ya sé quién es esto es mi qué es el chef de no me refiero al cuinito que está al lado yo soy el cuino aquí está el chef niño con los de coachi compachi coachi creo es de esto me da risa porque en la carta venía así como pescado libre de mercurio de no sé qué pero a veces pues es que hay gente que sí lo aprecia sí y es importante afortunadamente digo sí y se está tomando más acción y la gente ya lo está pidiendo ¿no? o sea una cosa tan simple este rollo de los popotes o sea sí me sorprende que mucha gente ya ni siquiera los está los está pidiendo o los rechaza que eso está padre ajá o por ejemplo con cocteles que mejor te traigan un popote como de metal también tiene onda digo entendemos para algunas situaciones sí pueden ser útiles ¿no? si tienes una enfermedad o estás viejito no lo sé pero viejito no pero pues el mercurio de entrada sí pues oxina ¿cuánto daño? y además no se elimina imagínate no se elimina los que tienen ahí todavía tú seguramente ya no tienes pero seguramente tu mamá tu tía tu abuelita si tenían dientes con amalgamas de mercurio porque además se pedía eso no me lo sabía sí curioso hoy aprendimos algo nuevo sí de hecho cuando van a hacer tratamientos de quimio y todo eso hay que me tienen que extraer pero bueno sigamos pues bueno les voy a contar algo de otro lugar que se llama Candelilla está en el Bronx está en el sur en Alcoxpa bueno por Coapa donde ¿qué es? la gente es guapa sureña pero yo por ahí he visto que no hay no no tiene que venir más para el centro no pero la verdad es más ya me voy a cambiar de zona este lugar no yo estudié por ahí de hecho por Candelilla yo iba así de la 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 y yo así como de no inventen mi escuela porque yo estoy en el St. John's entonces estaba así sobre Tenorios y pues vas así ya desde soy también del Bronx del Bronx sureño pero Bronxito si no porque si es como la ¿cómo? es como la sí pues pagabas entonces es como la pues bueno Candelilla 16 lo rudo están las prepas este lugar es el antirrestaurante y te casas o sea sí como por como por no me cobran no 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 sí pero todo esto o sea no es como que llegas y digas ay hoy se me antojó ir a comer no o sea te metes a la página haces tu reservación y pagas por una experiencia también hacen un pop-up en la Roma pero si no está este lugar ahí en el en el sur en el Bronx y entonces fíjate me queda decir que yo no lo conozco no te lo juro que qué cosa o sea tienes que ir mi flamante más uno fue la persona más feliz del mundo porque este lugar o sea tú llegas yo primero llegué y dije verde o sea me equivoqué el lugar es una casa o sea qué es eso y de repente dindon y yo así de este creo que me equivoqué y no entonces entra sector candelilla nos empieza a dar una charla muy amigable te reciben con tu mezcalito con una agüita y cosas así muy amigables aprendí a hacer queso de manera artesanal que bueno Pao se estaba atacando de la risa porque soy como un niño pequeño que yo estaba bien emocionada y después me aburrí ¿qué tan fácil es? pues mira ya está lo abrazas con amor amigable o sea y con el cuajo y todo solo porque me aburro muy rápido pero este siempre me pasa o sea ya te veo abriendo el negocio y al siguiente día ya me aburrí ya me aburrí sí ahí sígane con el caso Paola estaba atacada la risa justo por eso pero bueno en candelilla vives esta experiencia de hecho yo coincidí con unos chicos que están viajando por el mundo entonces quedaron fascinados ellos eran de Francia y entonces estaban así como wow o sea vivir esta experiencia pero también de comida mexicana y entonces mira por ejemplo ah esa soy yo ay esa soy yo entonces no casi no nos dimos cuenta de el punto es de que si te tapan los ojos bueno te cierras los ojos te los tapan empieza una música te empiezan a contar una historia que en mi lado romántico de closet era la persona más feliz porque yo así de ¿qué le pasó a María? van cambiando esto o sea no vamos a encontrar la misma historia en un mes o sea si vas o espero que vayas porque la verdad es muy bueno este vas a encontrar otra historia pero entonces cada cada platillo tiene una historia por ejemplo a nosotros nos tocó como de la época del porfiriato entonces iba avanzando o sea cambia la comida según el concepto que te han manejado y padrísimo y te van contando una historia entonces te cierran los ojos iba entrando con música por ejemplo la parte genial así la cúspido fue increíble con el postre te ponen un vals y te dicen cómetelo de acuerdo como las manecillas del reloj ve probando estos platillos pero este con esa música entonces vas escuchando y es con ese vals y ve probando cada parte del platillo entonces dices guau o sea realmente esta experiencia entonces creo que es un lugar y que aparte como es esta mesa comuna o sea sientes eso como desde la camaradería pero que también ves que yo soy de presentar al mundo y todo pero está muy padre o sea que conoces mucha gente pero te sientes como como en una casa no pero te sientes muy padre porque mira este molito y aparte te lo comías con tu cucharita de madera y tu tamalito ay cállate ajá entonces te odio no te culpo este soy insufruible no soy increíble pero entonces señora llévesela y aparte lo padre de este lugar es de que obviamente ya sabes que somos muy de consume local consume nacional apoyan a muchísimas empresas este y por ejemplo bueno de Sheila que esto es de lo creo una mujer y solo lo hacen mujeres y bueno estos tragos que híjole créeme que yo si dije wow pero nivel de alcohol si si está como un 6% yo creo fácil pero bueno este es el postre que te decía o sea te dicen cómelo de prima del centro y luego como las manecillas del reloj en contrario escuchando un vals mientras Héctor te está contando una historia que dices que cosa tan bárbara o sea realmente ahí es la experiencia la experiencia que creo que a veces perdemos eso no poner la atención a nuestro platillo a mi me gusta no les dijeron tejen los celulares si deberían de hacerlo si pero pues mira tenía que tomar fotos pero este y sabes que me gusta también mucho la verdad es que de esos restaurantes que no tengan televisión o sea que en serio vivas esa experiencia o el internet y que puedas estar conviviendo con tu o sea bueno con tu compañero comensal con tu date y si no y si vas solo pues bueno que te sepas el nombre por lo menos exacto y pues aquí está todo el team de Candelilla que la verdad te digo o sea cuando crean esa historia están desde los locutores todos los narradores las personas del servicio muy lindos muy agradables todos que en serio creo que no le pierden la pista Candelilla dieciséis entonces conectense en sus redes y es una cosa buenísima y pues bueno corramos porque el parquímetro y si nos puede entregar ya ya tenemos cinco este Ruta de la Milpa me fui a San Miguel de Allende ya sabes que San Miguel ya sabes que es clienta somos uno mismo es consentida está bien saludos bueno pues en San Miguel de Allende se acaba de inaugurar el restaurante Ruta de la Milpa con Jorge Corcega que él te da un recorrido antes bueno acá tiene su Ruta de la Milpa que te van y todo y te cuenta pero este chef ha logrado las cosas de manera muy orgánica porque primero hizo la investigación todo después chef y todo esto pero muy bien documentado y todos sus platillos son una cosa fabulosa entonces Ruta de la Milpa restaurante está en San Miguel de Allende dentro de Casa San Mike Casa San Mike es un lugar de tres pisos es que dice así Casa San Mike es un lugar de tres pisos ya cachaste entonces de tres pisos en el primer piso tienen un piano bar en el segundo está Ruta de la Milpa mira que estamos como en Abraham Paola y Rose claro y en el tercer piso la terraza pero eso está muy padre o sea que dices oye puedes ir desde la abuela los tíos los amigues echar el trago comer rico y creo que eso o sea pocas veces encontramos como decir bueno comida buena y un lugar tan turístico como San Miguel de Allende que pruebas esto es una ruta todo paladar que dije si una ruta todo paladar con los si tiene sentido verdad ok ah si perdónela está haciendo este estoy improvisando la migue entonces está jugando con el orden de las palabras por los por los por los sabores de México entonces creo que hay que darle una oportunidad y híjole pues que les digo amigos claro varios de Jorge es el lugar donde se concentran estos son de los socios este Eduardo y tono marrón que muy gentilmente muy gentilmente nos recibieron y pues sí se ven gentiles sigamos pero bueno ay que cosa la comida que rico se ve esto Jorge Córcega tienen que ir y si un extranjero les dice oye quiero probar todo lo de México vayan ahí a ruta de la milpa dentro de casa San Mike que creo que es un lugar que la verdad yo creo que sí se va a posicionar muy bien o sea la comida es buenísima le echa muchísimo talento el lugar está lindo y pues vayan a ruta de la milpa amigues y corramos porque el parquímetro ¿cuánto tiempo lleva esto? acaba de inaugurarse el veinti no o sea nada apenas de abril ajá se acaba de inaugurar perfecto o sea hay que darse la vuelta acababa de pasar una imagen que tiene una vista a la terraza hacia el templo de las monjas bueno es que hay casi todo tiene una vista maravillosa y del otro lado la gran parroquia pero no inventes o sea está fabuloso perdón pero no estoy demeritando la terraza de ellos pero si allá está hay mucho lugar también la única por ejemplo la única de san miguel de allá está muy padre pues bueno ahí estoy disfrazada de vaca este bueno de casa de dragones y sigamos amigues ese postrera de maestrella olote que cosa tan maravillosa es jorge córcega ay dios mío quiero comer no está delicioso si bueno ya sigamos porque tenemos que correr amigues entonces corramos amigues nos vamos con bueno pues ya comentamos de la cerveza maracame si que cosa que aquí está a mí me gustó la verdad si o sea yo la probé y primero dirías híjole igual y te estaba plastiquito no está buena no como la sentiste tu cuál te gustó más mira yo que no soy tan ácido de la cerveza yo si yo si si me gusta lo que pasa es que a mí la cerveza se me sube de volada entonces si no me pasa como con otras bebidas pero si con la cerveza si entonces como que si hay que agarrarle respeto pero si me llamó la atención todo el concepto todo si ya entra varios amigos ya ahorita que les mande foto yo creo que también por ejemplo para conciertos es amigable no o sea que la gente se ponga mal a la uva si porque además está mal este rollo de tomar cerveza en vaso de plástico es lo más patético que puede ya sé o como vasito de cartón raro si no entonces creo que tiene muchísima onda entonces ahorita la venden en el de liquor store que yo no sé por qué deberían también venderla en Punta Cruz porque creo que quedaría muy bien con el concepto pero bueno jule jorge gracias pónganme atención a este ah si te estoy escuchando no 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 pero pero bueno entonces me gustó esta cerveza tiene onda y pasemos a lo siguiente y aparte es mexicana y hay que probar también las ahora y las que ya vienen este año pero si está padre el diseño y felicidades a quienes a quienes desarrollaron el concepto ajá vamos con pueblo chico ah si claro pueblo chico que hace poco estuvo yalicia incluso con robert si viste que tal ahí en las fotos salgo con robert en pueblo chico infierno grande no no es cierto no un lugar bastante accesible y que me parece bastante interesante o sea en un en un en un vamos a decir lo que es un hot vamos a decir un punto en donde todo mundo se se reúne si ahorita se me fue no te preocupes les digo ya no tomen no esto fue de mercado roma pero uy esa gringa es vegetariana y me gustó y yo así toda sensuación bueno bueno no importa entonces ya les contamos de esta inauguración en pueblo chico infierno grande este no es cierto eso lo agregué pero esa era buena novela vayan vayan está muy bueno y pues bueno les cuento rapidísimo que también me fui a felestejar el día del taco a mercado roma si no fuera suficiente exactamente fue en la semana pasada si el el 31 de marzo 31 de marzo domingo bueno hace dos semanas este pero estuvo muy bueno me embutí dos etacos que me embutí dos etacos de seis lugares diferentes con el maridaje yo quiero tu metabolismo honestamente con una cerveza este con los de salón cervecero que tienen estos nombres muy interesantes la primera pega la segunda engaña no la segunda como es la primera inspira la segunda pega y la tercera engaña entonces fui desde la reina de la brasa con un taco de picaña que es el que estamos viendo en la imagen después me embutí otro de papada de cuino y luego otro de chamorro que cosa tan maravillosa se ve delicioso de la reina de la brasa si buenísimo no ya ni me digas y después me fui a chilacachurri me comí tres tacos ahí uno de pescado bueno me embutí no 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 qué impresión de pescado y aparte bien servido ¿sabes? porque luego dices oye estás pagando como 65 pesos para que te llegue una broma no o sea están poderosos o sea por ejemplo uno que a fin de quincena no sabe a dónde ir o quedar bien ya sabes que van a terminar comprando tu tu gancito y tu coca cola ahí en el soxo si no no ya eso ya lo eliminé pero por ejemplo este uy barbecue y pulpor qué cosa tan maravillosa pues hay que ir si vayan mercado roma y denle chance también esta cerveza mexicana también de salón cervecero entonces también realzan justamente como como esta cuestión de los mexicanos por ejemplo en la segunda viene mira ve bella de noche flaco dorado flaco dorado inspirado pues en agustín lara acuérdate y ella de noche obviamente también esa icónica película que hizo sasha montenegro y jorge rivero ah míralo es cultura cultura general este taco de tuétano ay la señora leti ese era en trending taco si 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 en mercado romano no es de tuétano que cosa tan feliz era y tenemos que correr amigos si porque creen el parquímetro no se nos acaba el programa y pues bueno entonces ya terminamos rapidísimo y con centani avancemos amigas donde está mi amor glorioso cual quien ah pero la pizza de aguacate la pizza de aguacate amigas no piensen mal ay la pizza de aguacate pero si maravillosa si o sea es amor o sea pues yo lo siento por allá los americanos porque ya ya ves que el aguacate les va a dejar de llegar de llegar si tan tan tontos pero bueno o sea es oro verde o sea yo le digo es oro verde no es maravilloso todos los nutrientes que tiene el fruto no es maravilloso además el sabor es bueno no o sea quien no ama el aguacate quiero eso hoy si este este es un este ceviche ceviche de camarones si la verdad es que centenio estaba acá en la ciudad de México te acuerdas no se si alguna vez lo viste y que tocaban yo me acuerdo muchísimo que iba que tocaban estos chicos de los hijos de frida estaban en culo acá porque que alguna vez han venido aquí al programa ah si que padre muy bien mira de lo que me acaban de enterar amigues y pues bueno centenio me acuerdo que yo cuando antes de comunicación ya sabes que estudié y jugué a ser abogada si entonces eras mala exacto bueno de abogada no que eras abogada mala no bueno es diferente si yo sé pero bueno rapidísimo entonces este centenio estaba acá pero ahora ya hay dos en San Miguel de Allende uno está sobre 12 y otro está sobre canal 18 me parece si entonces hay dos centenio grill y centenio normal entonces ya sabes comida italiana pero también ve esto o sea este es un tiradito de atún fabuloso ay mi cara de amor hacia la pizza de aguacate te amo deberían de ver mi cara mi cara la vuelvo a ver un domero simpson cuando ve las donas exacto soy yo babeando así tal cual entonces bueno probé el tiradito de atún la alcachofa los cuatro quesos no bueno con una salsa de cuatro quesos fabulosa el ceviche tiradito de atún me embutí una pizza también centenio y otra que tenía chapulines con champiñones que rico si 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 muy muy buena pues hay que ir a centenio a Miguel Allende de entrada si que ya le vamos a cobrar cuota verdad mira la alcachofa mucho apoyo este si la verdad entonces este pues que bueno que ya nos tenemos que ir amigues ya producción ya me está así ya amigues ya si ya ha pagado muchos parquimetos si ayer a un amigo le pusieron la araña por dos minutos a mi amigo pestañitas le pusieron la araña y siguen las calles igual de infames o sea entonces no se ve el beneficio exacto porque dices oye estás pagando una muy buena luna por las multas y dices es para que mi ciudad estuviera fabulosa por lo menos que la calle donde estás pagando por lo menos tuviera un foco tanquero ahí que te alumbre deja el foco también las indicaciones los hoyos ajá o sea los topes los topes que estén pintados los semáforos al menos la línea por ejemplo para los que no son en la ciudad de México porque que vas manejando y que de repente así de ay pero ¿dónde es? y ves todos los coches en tu lado contrario así de no maldita sea entonces y eso que no te has ido al Estado de México o sea donde no sabes para dónde va las calles no tienen nombre ay bueno aquí también simplemente nos vamos muy lejos Roma Condesa que estamos aquí en la Condesa digo hay muchísimos que dices bueno aquí nos tocó vivir muchas gracias gracias población sí totalmente sí además es una gran conversadora sí buenísimo muy muy buena bueno ok gracias Estefanía sigue comiendo rico como siempre como siempre y nos estamos viendo ya en nada acuérdense que estamos los martes y los jueves aquí en Radio TV.mx a través de La Buena Vida o a la inversa ok soy Roberto nos vemos bye bye amigues ya ya Radio TV.mx presentó